¡Presidente! Los maestros mexicanos Defendemos la educación pública hasta la victoria, dicen las pancartas ¡Presente! 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 Los trabajadores del ATM, del INA Vamos con todo a defender México A la defensa de México Los que mienten han nacido en diputados senadores que le dicen a Peña Nieto A la represión hay que anteponernos la voz de la situación Y aquí está un ejemplo Crecieron en el gobierno con lo que le hicieron, compañeros Que éramos pocos Pero aquí vemos claramente Aunque el domingo No solo el magisterio Sino el pueblo Ese pueblo que ha dado batallas y luchas históricas En la revolución de independencia en 1810 Aún no termina la marcha El contingente sigue pasando Coordinadora magisterial popular mexiquense Abrogación de la reforma de los artículos 13 y 73 constitucionales No a la criminalización de la lucha social Criminalización de la lucha social, perdón Nesa 132 Es lo que dice esta manta Mexiquenses Si tenemos algún televidente les pedimos hacerle tweet del broadcast No a la mal llamada reforma educativa No es lo que dice esta otra manta ¡Viva México! ¡Aquí y ahora con la coordinadora! 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 ¡Viva México! ¡Aquí y ahora con la coordinadora! 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 Veracruz, abrogación del artículo 373 a la ley Abrogación de la reforma al artículo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Veracruz Por fin el sindicato al lado. Aquí nos felicitan por apoyar a los medios alternativos que estamos haciendo una labor informativa de algo que no se transmite por televisión. ¡Verdad! 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 el huevo, el pan, la leche bueno y también yo quiero resaltar que van perfectamente organizados como estamos viendo en líneas no hay una desorganización y eso realmente es pues de resaltar en una marcha tan numerosa y concurrida por el pueblo estamos viendo, me llama la atención los contingentes de Veracruz que están también presentes ya vinieron aquí y bueno vamos a ver en que pueden apoyar al magisterio se escucha también constante el apoyo a la centro ya el enunciado es un solo pueblo una sola lucha los alumnos diciendo maestro escucha tu alumno está en la lucha por ejemplo tu acabas de encontrar a una de tus maestras que va aquí en la marcha, me pareció verla incluso tenía un letero que decía ese auto va pitando en apoyo vemos como saca el brazo apoyando si te digo me llamó la atención porque traía ella un letrero que decía si no puedes mencionar tres libros que marcaron tu vida y fue mi maestra de lectura y redacción que tal sorpresas como dicen los mexicanos bien nacidos estamos aquí estamos hartos y somos hartos dicen por ahí también otras mantas a falta de escuelas públicas mayor ignorancia y mayor sentimiento social bueno llevamos 14 minutos y ya la marcha llevaba unos buenos minutos de haber transcurrido a la distancia se ve que se acerca la bandera del orgullo gay es decir que la sociedad está apoyándose en diferentes grupos minoritarios entre sí verdad es algo que seguro que les aterra a los poderosos por supuesto porque volvemos a ver como lo tenemos que retomar una fecha tan significativa para la televisión y la televicracia mexicana en donde normalmente vemos pirotecnia puros panfletitos y grititos y ya esto realmente les viene a romper todo su numerito y aunque ellos no quieran pues se va a enterar el mundo nos estamos enterando nosotros hay algo que está cambiando en la sociedad mexicana que gusto vivir estos momentos いたías y y y y y y y y Luchando, luchando, también está enseñando 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 Luchando, no hay una reforma educativa Luchando, luchando, también está enseñando Luchando, no hay una amenaza para Peña, lo van a educar Amenazan con educarlo Va a mandar a los ganaderos a reprimir Bueno, y la marcha todavía no se ve que termine de salir de El Ángel de la Independencia Consejo General de Representantes CGH CGR Estudiar, aprender, para el pueblo defender Estudiar, aprender, para el pueblo defender Nos vemos dibujos de campesinos Luchando Dice, él vendió más de 100 empresas mexicanas CPN, tú no regalarás Penex Nos vemos aquí La marcha, el puyo gay Presente Por este lado vemos a la sociedad Los que están improvisando Sus pancartas con mensajes Que expresen su descontento Muchos contingentes En defensa de la educación, no a la criminalización Apoyo total al magisterio Ciencias políticas de la UNAM ¡Aleza, alerta, alerta, alerta que camina! ¡Aleza, alerta, alerta que camina! Pues al parecer aquí ya vienen los estudiantes ¡Y PRI, Y PAN, Y PAN! ¡El pueblo unido contra el poder! ¡Y PRI, Y PAN! ¡Y PAN, Y PAN! unidos contra el poder mexicanos, ¿qué celebramos hoy? Sente se queda, el hashtag Sente se queda, muy bien hashtag Sente se queda y en esencia de los jóvenes está el hashtag, el medio de, el uso de las redes sociales como medio instrumento de expresar la rebelión y organizarse Maestro, escucha tu alumno está en la lucha Maestro, escucha tu alumno está en la lucha Maestro, escucha tu alumno está en la lucha Maestro campesino Maestro campesino de la época de Díaz Ordaz de la época de estos tristemente célebres comandantes policíacos el Negro Durazo y otros de esa caleña El primero de diciembre fue el día en que regresó con todos a golpear como si hubiera sido un día anterior me enseñaste me enseñaste a leer y escribir ahora me enseñas a leer Mercier de la época retro este queremos nuestra lucha fuerte notions que el pueblo se levanta el pueblo se levanta trabajoаж social Queremos escuelas. Queremos trabajos. Queremos hospitales. Nos queremos civilizadores. Queremos escuelas. Queremos trabajos. Queremos hospitales. Nos queremos civilizadores. ¡Vanecaer, veaneciendo, va a caer! Bueno y que conste que se burlaban cuando en las marchas se gritaba que el Baester iba a caer Que conste que se burlaban y donde está el Baester hoy Hoy toca el grito dirigido a Peña Nieto Bueno pues ya van 25 minutos de marcha caminando Y parece que al fondo al fin se ve ya el final Bueno esta es una dinámica que es igualmente para ponerle calor a la marcha Pero no le salió muy bien puesto que no había mucho espacio Otro ocho banda, otro ocho Otro marchistas, los maratonistas Cuando se lee poco se dispara mucho CCH, Azcapotzalco presente Vestidos de amarillo, políticamente vivos Es cierto, no viento, no es la tolerada Su lucha, su lucha, su lucha será coprada Vemos acá atrás otra marcha, otra bandea del Orgullo Gay en otro contingente de estudiantes Bueno aquí vemos a la persona que va a pasar Ahorita les voy a indicar cuál, trae una mochila hacia enfrente La persona bajó de la ambulancia Ah es un periodista al parecer Por alguna razón se estaba transportando en la ambulancia Este policía, este perdón Periodista este Señor con esta cámara Él justamente se bajó de una Y el apoyo El otro señor está tomando fotografías Aquí se bajó de la ambulancia Se venía transportando en la ambulancia Esto con la policía Bueno pues llevamos media hora esperando que la marcha termine y no termina Vamos a avanzar ya Para intentar llegar a la punta antes de que ingresen al monumento a la revolución Bueno pero así se puede notar también una diferencia muy grande en el tipo de contingente de los maestros Como hacían notar Luis que es totalmente organizado Y el de los jóvenes no El de los jóvenes no es un contingente organizado No van de cinco enfrente El de los jóvenes es la bola, la masa Y es muy fácil permitir infiltrados Y no identificar a las personas que están a tu lado En este tipo de contingentes Habría que hacerles la Ay mira La sexta declaración Que son Apoyando la sexta declaración De la De la Selva Lacandona Es decir apoyando al STLN Floricanto está aquí también Es importante No pues es que todavía no se ve que termine la marcha Vamos a tener que hacer una pequeña pausa Y regresaremos en un momento desde otra nueva ubicación 15 de septiembre Nada que celebrar México despierta Y regresaremos en un momento desde otra nueva ubicación